El webdrama corto histórico, el Grupo Brillante, protagonizado por Wang Yiyin, Shang Se, Nain Gao, Xinwei, Shi Hen, entre otros, lanzó un nuevo póster por su estreno este 22 de septiembre. Con la música como party y las cuerdas como camino, el Grupo Celestial Felizmente se reúne oficialmente. El webdrama familiar de comedia ligera histórica de Tencent, en Hilarious Family, Orchie's Wedding, protagonizado por Li Ulin, Li Xia Xi, Wu Xia Yi, entre otros, lanzó nuevos carteles por su estreno este 22 de septiembre. Tencent prepara un nuevo drama romántico histórico, Midnight Return, el regreso en la medianoche, que sería tentativamente protagonizado por Zhang Wanji y Tian Shiwei.